La verdad no te olvidé Con testigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como volvías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vimos en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué angolía! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Tambores! ¡Tambor! 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 Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vimos en una vez Solamente me queda Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué angolía! Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú ¡Qué angolía! ¡Qué angolía! Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué angolía! ¡Qué angolía! ¡Qué angolía! ¡Vamos a entrar! ¡Bien, creo! La verdad es que bueno Sólo es Me��, te supe La verdad es que lo ¡Vamos a entrar a la hora Día por Color Toda la hora Toda la hora ила Toda la hora Poda